La gran pregunta que se le ha hecho y se le sigue haciendo al gobierno de México es si está el gobierno de México a partir del acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos a propósito de aquella amenaza de los aranceles y el acuerdo que va a ser evaluado en treinta y tantos días, si le estamos haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos. Es decir, si por un lado está este discurso oficial de que hay respeto a los derechos humanos, de que los migrantes necesitan y van a ser tratados pues con mucho cariño, mucho respeto y toda la ayuda posible y toda la polémica que hay alrededor del tema, yo sigo acumulando quejas y quejas y quejas y comentarios de gente que no está de acuerdo con esto y gente que sí lo está. Pero bueno, el tema que hoy queremos abordar es esta, no quiero decir doble discurso, pero sí es doble discurso, por un lado decir que los queremos, pero por otro lado el despliegue no de seis mil sino de quince mil elementos de la Guardia Nacional, unos en la frontera norte y otros en la frontera sur. Este fin de semana pasado se documentó por varios medios el momento en que un grupo de migrantes intentan cruzar en la frontera norte de México hacia los Estados Unidos por el río Bravo y lo que vemos son elementos de la Guardia Nacional, o sea, del ejército mexicano, llevando a cabo esta labor. ¿Qué labor? Pues la labor de detención, ¿no? Están, insisto, el cuestionamiento que surgió inmediatamente, pues es, primero, están del lado mexicano, ¿correcto? Estamos en territorio mexicano. Entonces, en ese momento, los elementos del ejército no saben si los que están cruzando son guatemaltecos, hondureños, haitianos o mexicanos. Si fueran mexicanos, el ejército no tendría por qué detenerlos. Fíjense qué delicado es el tema, no tendría por qué detenerlos. ¿Por qué? Pues porque están en su territorio. Ah, pero se van a cruzar ilegalmente a otro país, correcto, entonces le toca al otro país, a Estados Unidos, detenerlos. ¿Bien? Ese es el primer tema. Entonces, duros cuestionamientos hacia el gobierno, durísimos. No solamente en México comienza a haber un reclamo internacional por esto que está sucediendo y está siendo documentado. Para quienes nos escuchan en radio, lo que escucharon, pues fue el audio ambiente del video que vamos a volver a correr en este momento, que es la gente corriendo y el ejército tratando, pues, de alcanzarlos. ¿Bien? Para quienes nos están viendo y escuchando en redes sociales, pues está claro, ¿no? El momento en el que se lleva a cabo la detención, un padre cruzando con su hijo y la familia, pues en ese momento detenida. Unos pasaron, otros fueron detenidos. Bien. Y esta es la otra parte, la otra parte dramática, dolorosa de la migración, real, porque ahí está. No es ni inventado, tampoco estamos diciendo que esto sea culpa del gobierno. Estoy hablando ahora de este caso del fenómeno de la inmigración ilegal, porque vamos a ver una imagen crudísima, una imagen muy dolorosa, pero una imagen que nos habla del drama diario. Este asunto, por la tensión que hay ahora sobre la frontera en el norte y en el sur, se pudo documentar. Pero les puedo asegurar que pasa diario. Diario perden la vida personas en la frontera norte y en el sur, pero principalmente en el norte, tratando de cruzar hacia los Estados Unidos. Entonces, hecha la advertencia, vamos al tema. Los hechos ocurrieron este pasado domingo, a un kilómetro de distancia del Puente Nuevo Internacional en Matamoros, en Tamaulipas. Una pareja de salvadoreños llevaban 45 días esperando en un albergue en México, del lado de México, estaban esperando que los llamaran de los Estados Unidos para ir a tramitar su audiencia. O sea, este proceso en el que ya hemos comentado, México acordó, se sumaba. Hay 45 grados de temperatura ahorita en esa zona del país, entonces decidieron cruzar mamá, papá y la hija, una pequeñita. Se cruzan el río, el papá cruza con la niña, el río, muy peligroso, muy caudaloso. Deja a la niña en la orilla, regresa por la esposa y cuando va de regreso por la esposa, al lado mexicano, la niña, viendo que su padre se aleja, se tira al agua tratando de alcanzar a su papá. El papá se da cuenta que su hija se acaba de tirar al agua y se la está llevando a la corriente. Va por la hija y a los dos se los lleva la corriente. Y lo que ustedes ven es la imagen del papá y la niña en la ribera del río Bravo, muertos. Esta es la otra cara, esta es la otra cara de la mía. ¿Existe el problema? Claro que existe. Por supuesto que existe.